Alerta últimas dos noticias de Estados Unidos de América, déjame tu comentario y te invito a que te quedes con nosotros y actives la campanita, para que estés actualizado de los últimos acontecimientos del momento en Estados Unidos. Tengan todos un bendecido día. El descubrimiento de más registros clasificados genera dudas sobre el manejo de documentos por parte de Biden. La revelación de estos documentos muy seguramente cuestionará la administración, seguridad, manejo y responsabilidad del presidente Biden con estos archivos. Patriotas, los republicanos de la Cámara están preparando una cascada de investigaciones sobre la administración de Biden y sus políticas. Mis amigos, han dejado claro los republicanos de la Cámara, que su misión principal en el Congreso 118 será investigar a la administración de Biden, incluidas las investigaciones que podrían conducir a la posible destitución del presidente Biden y varios miembros del gabinete. Si bien el presidente Kevin McCarthy dijo el año pasado que aún no había visto motivos para acusar a Biden, ahora al parecer ya tendría unos fuertes argumentos para ello. Amigos, los republicanos ya han presentado una serie de artículos de juicio político contra el presidente y miembros de su gabinete, por delitos graves y faltas a la seguridad nacional. Aquí hay una hoja de ruta de investigaciones. La armamentización del gobierno y qué comité está involucrado. Y para ello se creó un subcomité especial del Comité Judicial, dirigido por el representante Jim Jordan, republicano de Ohio. Empresas de la familia Biden. Qué comités están involucrados. El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, que está dirigido por el representante James R. Comer, republicano de Kentucky, y posiblemente el nuevo subcomité judicial. Cuestiones de políticas sustantivas. El Comité de Supervisión dice que el propósito de su investigación es informar la legislación para fortalecer las leyes federales de ética y garantizar que las instituciones financieras tengan los controles internos y los programas de cumplimiento adecuados, para alertar a las agencias federales sobre posibles actividades de lavado de dinero. Y tú dime qué dices al respecto. Dios te bendiga.